Llegaron se ha soltado la helada, hemos perdido más de 400 hectáreas en la helada, pero pasa eso, el día viernes también perdimos más de 200 hectáreas de frutícola y también lo que es el sembrario de maíz. Y a la vez, ayer por la tarde, anoche, la última hora, también perdimos bastantes hectáreas, 40, 50 hectáreas también lo que es en Chequete. Y las frutales en la misma forma también perdimos, por lo tanto, estamos preocupados, así de corazón lo digo, ojalá el hermano gobernador nos pueda atender a nuestro municipio de Cotagaita. Por eso vengo, aquí está el asambleísta departamental, hermano Antonio, y la gran preocupación es de la población en general, y ahora verdaderamente no sabemos qué vamos a hacer, pero verdaderamente venimos con gran preocupación. ¿Cuántas familias han sido afectadas? 150 familias afectadas, pero de anoche todavía, técnicamente no están viendo todavía.